¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los mejores clips de la semana. Así que, ¡vamos al lío! Empezamos con las jugadas. En este caso, Austin, que se ha sacado su ace más clean. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Mata al segundo con la M4. Tercero. Decide cambiar a la VP. Ojito, granada al humo para que se disipe. Mata al cuarto. Y el quinto le tiene cerquita. Muy, muy top, la verdad. ¡Un tap en medio del aire! Vamos a ver cómo lo hacen. Un buen medio. Rampus. ¡No! ¡Y qué hostia! La han metido al terror. ¡Madre mía! Vale, vamos a ver otro ace clean. En este caso, con la Deagle. Muy bien agachado para matar al de banco. Vale. Mata al tercero. Cuarto. ¡Y quinto! Menuda barbaridad sacarse un ace con Deagle en ronda de pistolas. ¡Complicado de cojones! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. ¿What? ¿Qué es esto? ¿El bug? ¿Cómo? Ah, bueno. ¡Ah, y se queda en el aire! Creo que ha matado a su compañero sin querer, pero... ¿Qué es esto? O sea, la peña se está dedicando a hacer estas cosas en el Premiere. ¡Mamá! Bueno, en fin. Siguiente clip. Mapa de Inferno. Otro clip a Deagle. ¡Mamá! O sea, el sonido de las tensión. Este es muy brutal, ¿eh? Muy, muy buen clip. ¡Uno versus cinco! Vamos a verlo. Mapa de Vertigo. Matar primero. Segundo. Tercero. ¡Guau! ¡Guau! Cuarto. O sea, el... Kevin lo ha hecho para matar a los tres que tenía de frente, ¿eh? O sea, estaban todos en alturas diferentes y se la ha pelado, tío. Mata al quinto por la espalda. ¡Guau! Clipazo. Muy, muy bueno. Vale, cuatro K con la Deagle. Oye, es tía de Deagle, ¿no? No sé si es el tercer clip. ¿La ha matado? No. Mata al primero. Segundo. Tercero. No falla ni una bala este cabrón. Bueno, antes hablo. Y él solo se ha hecho a todos los que han ido a medio. Increíble. ¡El aim más rápido con Nova! Bueno, esto es CSGO, ¿no? Este clip ya tiene tiempo. A ver, dice que es un speedrun. A ver, las cosas como son. Es rápido de cojones. ¿Cómo está la Nova también en CS2, eh? Seguimos ahora con un clip en miraje. Dice que es un clash de la hostia. Tiene que serlo porque va 0-8 perdiendo. Y bueno, y los compañeros de su equipo matándose entre sí. Vale, mata al primero. EFT Connector, él lo sabe. ¿Cómo? Se ha convertido en uno para uno. Se acaba de hacer a tres a través del humo con el recoil más random de la historia. En fin, último clip con CS2. Perdonar. Continúa sorprendiéndome. ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ya matas a gente en medio del aire. Yo estoy flipando. En fin, vamos a la segunda sección, chicos y chicas. Fails y momentos graciosos. Empezamos con un nuevo bug. Uf, vamos a ver. Otra vez en la ventilación. Se están arreglando algunos y aparecen otros. Bueno, esperemos que lo arreglen poco a poco porque esto evidentemente da ventaja de la hostia a los CTs. Lo que una partida normal de CSGO luce. A ver, yo tengo que ser totalmente honesto. Yo juraría que no me he enfrentado a ningún cheto. No sé vosotros, decídmelo en los comentarios. Pero yo esto no me lo he encontrado ni de coña. Casual es muy divertido. Vamos a verlo. No he jugado ninguna partida casual de momento en Counter 2. Vamos a ver por qué es tan divertido. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cómo? Pero, 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 alguien me entiende. ¿Qué es esto? Pero eso es una pieza, ¿no? En fin, lo peor que me ha pasado en el juego. Vamos a ver a qué se refiere. Lo de Subtick, esto lo tienen que arreglar, tío. Con lo fácil que hubiera sido meter servidores de 128 de Tigray y a tomar por culo, que es una empresa muchimillonaria. O sea, fijaros, en ningún momento le puede matar. Guau. Y último clip, la torreta humana. Ay, este le he visto. Este le he visto, tío. Fijaros en esto. No me ha... Tío. Menuda barbaridad, ¿eh? Hostia, tienes que dar hasta miedo, cabrón. En fin, chicos y chicas, con esto me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre. Espero, corazón, que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.